Hola, hola mi gente hermosa de Puerto Vallarta, ¿cómo están todos ustedes? Pues les saluda Consuelo Santana en un videíto más muy especial este día. Claro que sí, sobre todo es para agradecer a mi gente hermosa de Puerto Vallarta que se está uniendo, se está uniendo en todo esto que estamos viviendo el día de hoy y de verdad muchísimas gracias sobre todo a la gente que nos está ayudando al equipo de Solo con voluntad de las Juntas Jalisco que se está llevando a cabo. ¿Qué creen chicos? Ya se va a abrir un comedor comunitario otra vez, se extiende un poquito más esto de Solo con voluntad de verdad, están requiriendo muchísima gente su apoyo, su ayuda ocupamos comida, ocupamos despensa, ocupamos utensilios de cocina, sobre todo ahorita ollas, cazuelas, tenedores, platos, lo que tú puedas aportar, lo que tú puedas apoyar de verdad te lo agradecemos y claro que sí también, ¿por qué no? Ayúdanos un poquito con despensas, con lo que tú quieras, todo esto es para el equipo de Solo con voluntad de las Juntas Jalisco que ¿qué crees? Abrimos Iztapa, se va a abrir Iztapa, mis amigos Adriano y Josué van a ser los encargados de estar ahí en Iztapa junto con Blanquita y su esposo Enrique que de verdad empezaron todo esto hace seis años y nos están invitando a que apoyemos, entonces de verdad vamos a ser un gran equipo recuerda que ahorita no estamos viendo las diferentes plataformas en las que estemos no estamos viendo colores de partidos políticos, no estamos viendo si eres empresario, si eres comerciante, si eres político, lo que sea, si eres ciudadano, de verdad lo que estamos haciendo ahorita es juntarnos, hacer un gran equipo entre todos y sobre todo ayudar a nuestra gente hermosa que lo está requiriendo, Solo con voluntad se trata de ayudar a la gente que de verdad en estos momentos la está pasando un poquito mal y estamos dándole un platito de comida, esto es gente hermosa, este equipo precioso de Solo con voluntad es lo que hace dar un plato de comida a esta gente preciosa que de verdad ahorita no tiene los recursos o como te digo nos está pasando un poquito, la estamos pasando un poquito mal por esta contingencia mundial. Muchísimas gracias de verdad Blanquita a Ana que el sábado pasado me ayudaron con una familia que de verdad requerían pañales, leche, ellos dijeron nosotros no lo tenemos pero que crees, vamos a ver de donde salió y ellos sacaron su casta, sacaron la ayuda y de verdad esa familia de Valeria, esa bebé hermosa que está recién nacida que no tenía pañales y leche el sábado, ya este fin de semana tuvo, yo sé que va a volver a ocupar pero también sé que hay ángeles hermosos que nos van a seguir apoyando y nos van a seguir ayudando, de verdad muchísimas gracias a todos los que están apoyando a esta gran causa de solo con voluntad de las juntas Jalisco que repito, los líderes de ahí son Blanca y su esposo Enrique que son los que iniciaron esto, todo esto hace 6 años y si tú tienes ahorita o puedes apoyarnos con cazuelas, con ollas, con tenedores, con estufa que estamos requiriendo una estufa, con lo que tú quieras, esto es para ser el comedor comunitario en Ixtapa, queremos abrirlo ya el miércoles, por favor apóyanos, apóyanos, yo soy Consuelo Santana, mi amigo, mis amigos Adrián y Josué son los que se van a encargar de todo esto pero que crees, todos podemos ayudar, todos podemos poner un granito de arena, igual despensas, lo que tú quieras, son bienvenidos, ya sabes a mí me puedes localizar en mis páginas de las redes sociales en